En la última ronda, cerrar con esto, doctora Ángel, porque ya respondieron mil seiscientos jueces y magistrados. Ah, pero nadie ve la mañanera. La mañanera no marca agenda. Claro que el presidente marca agenda desde muy temprano y por eso es tan importante que estemos presentes ahí. Aunque nos digan paleros, aunque nos digan lo que quieran, los mercenarios, los sicarios de la pluma, el micrófono y las cámaras son los que no van a la mañanera, pero buscan denostar los esfuerzos que se hacen de comunicación. Bueno, déjenme rescatar esta declaración. Nuevamente, hace un rato lo pusimos, mi querida Adriana, donde dice el presidente que respeta a Hertz y a Saldívar, pero que una mayoría en el Poder Judicial no aguanta los cañonazos. Ya hay respuesta de jueces y magistrados y lo vamos a platicar aquí con los doctores. Échalo, querida Adriana. Y en el juez, ¿no?, o sea, en las dos, ¿no? Sí, sí, sí. Hace falta y que conste. Tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y a algunos ministros. ministros. Pero la mayoría de los, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no, son gentes caracterizadas por la honestidad. Y no solo eso, son gente que no aguanta vara. Ahí les va lo que publica la revista Z, el semanario Z de Tijuana. Acusaciones por corrupción de Andrés Manuel López Obrador atentan contra la independencia. Así se quejan 1.600 jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió que las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de corrupción generalizada en los juzgadores, quienes según el político tabasqueño no resisten cañonazos, atentan contra la independencia judicial. Y cito, las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de Derecho sobre todas las cosas es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades, señaló en un comunicado el magistrado Froylan Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Doctora, le digo, también salieron de piel muy delgadita, aunque tengamos casos tan claros, tan obvios como los amparos contra las obras de este gobierno, las obras importantes de este gobierno o casos como el de Israel Vallarta, que ayer le planteaba al presidente yo 17 años en prisión y sin que se le declare culpable o inocente sobre esta saga de los Zodíaco y de Florence Cassé. Así que, doctora, también escucho su opinión ante este reclamo de los magistrados desde el Poder Judicial. Jueces y magistrados le reclaman, se enojan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador porque, desde mi perspectiva, les dice sus verdades. En toda institución hay gente correcta, decente, digamos, ejemplar. Y en toda institución hay basura que tendríamos que echar inmediatamente a donde corresponde. El problema es cuando la estructura, cuando la institución misma ya ha revertido su propia esencia, Vicente. Y desafortunadamente, para la inmensa mayoría de los mexicanos, la opinión que tenemos de todo lo que pueda ser el aparato de justicia, pues sí está en un punto en el cual, digamos, estarán las personas rescatables, por supuesto. Y yo quiero, en ese sentido, no dejar de mencionarlo, pero como estructura, como lo que nos merecemos en términos de poder confiar en una institución en la cual, al final de cuentas, esperaríamos ver reflejados, pues, muchas de las cosas que se supone que un cambio se anuncia, se pelea políticamente, se van dando, digamos, un debate ideológico, un debate de posturas. Pero al final lo acaba revirtiendo el aparato de justicia. Quienes tendrían el poder que vía, digamos, las leyes que tendrían que dar certeza y, al contrario, estar del lado de la inmensa mayoría de la ciudadanía, acaban justamente dándole la razón siempre a esas minorías. ¿Cuántas cosas no se han revertido en este sexenio, Vicente, que se han visto como triunfos y que, al final de cuentas, los pagan? Olvídate de los amparos ahorita que mencionaste, que eso podría ser algo que alguien en privado, digamos, paga, porque además un amparo cuesta muchísimo, ¿eh? Esa es otra cosa. Cuando hablamos de amparos, ahí tiene que ver también con otro nivel ya del debate y de quienes le saben esos temas. No, al final de cuentas lo que estamos viendo es cómo también se ejecuta todo la parte del uso faccioso de la justicia y estos jueces, no todos, pero obviamente el aparato, lo que hace es que le da pie, le da juego y no hay entre ellos una forma de que se contrasten. O sea, si entre ellos mismos se están poniendo o amparando o deteniendo algunas cuestiones que se aprobaron en el Congreso, fíjate qué grave es eso, porque al final de cuentas se supone que en el Congreso está nuestra representación política por la que votamos de un lado y del otro. Y entonces, por tanto, esa disputa por eso es tan interesante. Entonces, a mí me parece que efectivamente su piel delgadita tendría que reflexionar en realidad, digo, lo hacen patadas de ahogado, hay que hacer, ¿no? Y hay como que siempre esta cosa de que se generalice en todos los gremios ha tocado callos, Vicente, en todos, ¿no? Ya no te lo digo, pero eso no quiere decir que uno no entienda de qué se está hablando y a qué se está refiriendo en términos más estructurales. No, no es conmigo, no es con el juez fulano de tal, a menos que se dirija directamente. Es un asunto en el cual ni modo que no sepamos de qué se está planteando en términos de lo que podemos ver. Y ahorita no tengo así una lista, pero te la voy a buscar, de la cantidad de avances que se han detenido por la vía de lo legal o la idea de lo legal que un juez supone que entonces no estuvo bien presentado o que efectivamente acaba defendiendo al que, digamos, algunos casos que son de repente impresionantes, ¿no? Las mineras, el tema mismo del agua, cosas que tú dices no es posible que se está viendo cómo se está explotando algunos temas y al final de cuentas un juez pues le acaba dando la razón de la propiedad privada, pero que además ya se había hecho una revisión muy exhaustiva en otros ámbitos de lo político. Entonces yo sí creo que, qué bueno que ya se los dijo así directamente, ya se los había dicho muchas veces, ¿eh? Pero parece que como que no, no captan, como tú dices, pues hay que, sacan este, un desplegado, una mención ya como más pública, pero realmente la mención pública tendría que estar diciendo, nos pedimos perdón al pueblo de México. Y pedimos perdón, Vicente, porque si en este país hay gente desaparecida, si en este país hay una cantidad de situaciones en las cuales no sabemos cómo reaccionar es porque al final de cuentas el vericueto no es sólo la parte criminal, sino que son esas fiscalías, esos ministerios públicos donde se atora todo. Y ahí, de ahí a todo el aparato que pueda ser de justicia, entiendo yo que es algo bastante más complejo de lo que seguramente uno conoce como los caminos de la misma justicia, pero donde le muevas no queda uno complacido con el resultado. Entonces, pues yo comparto la opinión en este caso del presidente sin lugar a dudas y, reitero, no es que uno u otro o no haya gente absolutamente digna, seguro la hay, pero, pues justamente ese es el problema que se los están jalando a todos para abajo, ¿no? Así es, doctora. Si estuviera moralizado el Poder Judicial, otra cosa sería, dijo el presidente, doctor Ángel Valderas Puga, y sobre esto, estas declaraciones de los jueces y magistrados, dice el comunicado en respuesta a lo dicho por el presidente, las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1.600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública, nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición, nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno, insistió el magistrado director de la asociación. Aquí la cosa es, ¿quién le crea, doctor Ángel Valderas Puga? Mira, Vicente, Leti, ese es el problema, creo que acabas de tocar un punto, ya lo había adelantado ahí, Leti, mira, en primera, no dijo todos, yo creo que algunos se pusieron el saco, el presidente dijo, la mayoría, sí, pero la mayoría puede ser el 50.1%, lo que quiere decir casi mitad y mitad. Ah, bueno, pues es un número aproximado, en el cual no está involucrando a todos. Coincido con Leti, preguntémosle a la gente, hagamos una encuesta sobre todos los que han tenido experiencias con el poder judicial. Mira, sin hacer la encuesta, puedo garantizar, no que la mayoría, sino la inmensa mayoría, o casi todos, te podrán decir que en México no existe la justicia expedita. Ya lo señalabas, dejan libres a delincuentes por cuestiones de forma, no de fondo, mantienen en la cárcel a inocentes. Y eso lo hemos visto, ya lo señalaste ahorita tú, Vicente, sueltan amparos a diestra y siniestra como no se había hecho antes. Ya el poder judicial pervirtió el concepto de amparo. Le otorgan un amparo desde Nuevo León al señor Alito para que no se den a conocer los audios que en la cual escuchemos su florido lenguaje. Por favor. Y cuando se quieren aplicar las leyes de manera retroactiva, como fue el caso de la ley del Issste en 1997, ahí sí no dieron amparos y salieron salieron los los jueces con una quimera a decir que el derecho a la jubilación era un derecho latente que mientras no se ejerciera no podría ser retroactivo cuando muchos empleados federales habíamos sido contratados con un contrato colectivo de trabajo que garantizaba la jubilación en determinadas condiciones. Para eso no hay amparos, pero para detener el Tren Maya, para detener el aeropuerto Felipe Ángeles, sí, para amparar a los españoles de Iberdrola rapidísimo que sueltan los amparos. Para ello sí hay justicia expedita. Y mira, a ver si lo puedo contar en dos minutos. Un caso en el que yo me veo involucrado, pero que nos permite dar, entender la idea de qué es lo que hace el Poder Judicial. Mira, en 2014 me rompieron una cámara de video frente a un notario público que dio fe en la cámara quedó grabada la agresión donde me rompen la cámara. Entonces, pues voy a denunciar al Ministerio Público en 2014 que me rompieron mi cámara y está un notario que da fe, hay testigos y además está el video que se ve cuando se rompe la cámara que se recuperó. Bueno, eso fue hace ocho años y no se ha resuelto y cuando vas al Ministerio Público ay, es que tiene que traer la factura de la cámara. Bueno, yo la había comprado en Estados Unidos, no tenía la cámara, me dieron una nota, pero pedí la factura y me la enviaron por correo electrónico. La llevo. Ah, no, de aquí a dos, tres meses, etcétera. Es que la tiene que traducir al del inglés. Cuando lo que les interesaba, ojo, Leti y Vicente, da risa, eh, lo que les interesaba de la factura era solo mi nombre que en inglés se escribe igual que en español y el costo de la cámara que estaba en números. Ah, no, pues que me lo piden que lo tengo, meses después que lo tengo que traducir. Lo traduzco la factura, se las llevo, meses después, es que tú no la puedes traducir, tiene que ser un perito que tiene que estar avalado acá y entonces pagarle a un perito para que traduzca el cinco en cinco, el siete en siete, mi nombre en mi nombre. Resultado, ocho meses ante un delito en flagrancia con un notario público, ocho años y entonces ya el expediente así y luego lo peor es que vas y ya cambiaron a la gente del ministerio y le tienes que explicar de nuevo desde el inicio ocho años y yo siempre he pensado si en delitos que es menor flagrantes se llevan ocho años y te aseguro que nunca lo van a resolver y luego se quejan es que tenemos mucho trabajo pues como no van a tener trabajo pues claro porque los asuntos que podrían resolver de manera rápida no lo hacen y luego se quejan y se victimizan no yo creo que uno de los grandes obstáculos a un país sin corrupción provienen desgraciadamente del poder judicial que no nos vengan con cuentos porque yo no yo no les creo y creo que somos muchísimas mexicanas y mexicanos que no les creemos en su choro mareador que empiezan que nosotros que somos no 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 es cierto porque lo vemos lo vemos a mí me gustaría que esta encuesta se hiciera con todos los que hemos tenido que tratar con el poder judicial a ver si es cierto que hay justicia expedita en este país no la hay y tampoco se tienen que ofender más bien tienen que cambiar de actitud tienen que ponerse a trabajar yo no creo que ninguno de los jueces que firmaron que decías que creo que son mil seiscientos o dos mil seiscientos yo no creo que ellos aceptaran estar en la cárcel diecisiete años sin ser juzgados cinco años tres años diez años ocho años es verdaderamente vergonzoso que gente inocente esté en la cárcel mientras que una bola de delincuentes que tienen dinero para pagar amparos estén libres o sea pareciera ser pareciera ser que viven en un mundo de cristal en el cual creen se creen sus propias mentiras pero mexicanas y mexicanos vemos otra cosa así es que mira no les creo y creo que la mayor parte de la gente no les cree y estoy viendo los comentarios y creo que nadie le cree a pesar que somos más de cinco mil las personas que están aquí somos casi once mil en los diferentes espacios canales y creo que comparten tu opinión doctor ángel valderas puga así rápido un comentario para cerrar doctora un comentario para cerrar doctor y agradezco a César Gutiérrez Priego y a Ramiro Padilla todo que nos den que nos apoyen esperándonos para iniciar la segunda mesa de diálogo porque creo que el tema lo amerita doctora que bueno que lo sigan Vicente porque yo creo que yo ya aproveché para mandar algunas digamos ejemplos porque luego no los tiene uno tan presentes pero ya preparándose fíjate que es importante decirlos porque si no nos quedamos en esta cosa como de solo enojo y no hay ejemplos contundentes de como el poder judicial en vez de estar del lado de los avances y en todo caso digo también aportar su propia perspectiva ha sido también un obstáculo no están a la altura y no tendrían que ponerse tan ahora sí que tan quisquillosos bueno dicho eso agradecida siempre Vicente un abrazo un beso enorme padrísimo compartir espacio con el doctor Valderas que lo admiro muchísimo pero bueno ya platicaremos un día ya más en corto querido doctor y tus espacios doctora para que la gente te siga arroba lety chelius arroba lety chelius en twitter y ya lo sabe aquí en sin censura todas las semanas todos los martes o antes si lo amerita la noticia doctor ángel Valderas pugat algún comentario y obviamente también tus redes me voy a arriesgar por lo que acusaron a la compañera senadora de Guanajuato de Morena Antares Vásquez que la acusaron de violencia política de género porque a los traidores a la patria un grupo de diputados y diputadas del pan de manera genérica les dijo parecen muñequitos de sololoi entonces nada más que ella lo dijo con la A entonces para que no me acusen de violencia política de género pues utilizo muñequitos de sololoi muy frágiles con una piel muy delgada para la crítica cuando todos tenemos ante la vista a un poder judicial que ha funcionado que nos ha quedado a deber a los mexicanos y a las mexicanas mis redes sociales pues ahí están ángel Valderas en youtube en facebook en twitter y veo que bueno que pusieron ángel valderas punto net porque fíjate que ahí me han estado preguntando gentes que dónde pueden tener acceso a presentaciones que he presentado en diversos espacios y las pueden encontrar en ángel valderas punto net no se requiere estar inscrito ahí tengo presentaciones sobre la refinación del petróleo en méxico sobre la disputa del sector eléctrico nacional sobre el sistema de salud en méxico sobre la construcción de ventiladores mecánicos para covid 19 en ángel valderas punto net ahí tengo presentaciones que con gusto comparto porque ya ves que cuando manejo muchos datos de repente uno se pierde un abrazo vicente y un abrazo leti y nos vemos aquí el próximo martes claro que sí gracias doctores gracias a la doctora leticia calderón chelius al doctor ángel valderas puga por hablar con nosotros sin censura nos vemos que descansen buenas noches